Bueno, esto es casi el reconocimiento a toda una carrera deportiva, ¿no? La que habéis tenido hasta el momento en las escuelas principales deportivas. Sí, bueno, han sido muchísimos años y no estamos todas, pero estamos en la mayoría y estoy súper contenta. Ya no estoy, pero sé que hemos dejado a Juan con dos equipos o tres muy buenos y bueno, que lo hemos disfrutado todas sus movimientos. Y de esos momentos de la guardia, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Pues los partidos, claramente, las sillas y las venidas en bus, la risa, los lloros, los enfados, él trae el agua, él toma el agua, todo, claro, es que todo. O sea, que el baloncesto no es solo tirar canastas, no hay muchas más cosas. No, no hay muchas más cosas, claro. Bueno, un aplauso para todos. Gracias.